James Rodríguez fue nominado a mejor jugador del mundo. El 10 y capitán de la selección Colombia recibió una gran noticia, pues la Federación Internacional de Historia y Estadística reveló la lista de los 30 opcionados a llevarse el galardón y él hace parte de esta. James en este año tuvo su momento más destacado en la Copa América, en donde fue nombrado como mejor jugador de la competición, en la cual dio siete asistencias, anotó un gol y fue clave para que Colombia disputara la final. Sin embargo, su realidad en los clubes no ha sido buena, pues en la primera mitad del año tan solo jugó ocho partidos en Sao Paulo y tras su llegada al Rayo Vallecano ha disputado 123 minutos de 540 posibles y tan solo ha sido titular en una ocasión. El creativo es el único jugador colombiano en la selecta lista y solo lo acompañan tres sudamericanos más, Federico Valverde, Rodrigo y Vinicius Jr.